Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la magliana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mil son de miles, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta algo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni desde donde mires Ella está ahí Es una fiesta algo de hoy Donde se junta la hinchada 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 Mires monde Y eres una fiesta algo de hoy De las que hoy socha en mi La gente festeja y vuelve a reír Y creo que a hospitals Te junta la hinchada Mira donde mires, ella está ahí